Buenas noches, ¿qué tal todo el viaje? Bien, estamos escuchando a todos nuestros amigos viajeros. Al comienzo teníamos muchas dudas y muchos temores de viajar a Egipto, sobre todo porque estamos embarazados. Sin embargo, con la asesoría que tuvimos de Hassan Durst y en especial de Hala, que se contó con una hermana con nosotros, que nos estuvo súper pendiente durante todo el viaje, hizo que la estadía por Egipto fuera maravillosa. Egipto siempre va a estar para las personas que lo quieran conocer. Creo que es un buen momento para venir, para apoyarnos, para conocer las cosas interesantes que tiene el país. Nosotros nos vamos con muchos recuerdos y esperamos que muchas otras personas vengan y conozcan. Si no vienen, pues se los pierden. Gracias. De nada, espero que tengamos un viaje. Gracias.